Está ya todo prácticamente decidido y cerrado. Creo que ahora lo que se está buscando por parte de los partidos bisagra es cómo explican, quieren hacerse los dueños del relato, cómo lo comunican, cómo de alguna manera ante su electorado lo venden como un logro desde algún punto de vista o de beneficio directo o de conseguir imponer cosas de su programa electoral o de ser decisivos, por ejemplo, frente al nacionalismo. Están construyendo, tomándose tiempo, con el relato a sus electores de las razones por las que han tomado unas decisiones. Pero me da la sensación, ayer estuve en la presentación de un libro donde había muchos dirigentes, tanto populares como de ciudadanos, se me dio a entender y pude escuchar unas cosas que estaban bastante más cerradas de lo que la opinión pública tiene la sensación. Creo que se está construyendo el relato de ahora esto a nuestros electores, cómo se les venden, porque todo el mundo quiere vender un triunfo. Pues quien tenga que elaborar mucho el relato es porque se está saliendo mucho del guión preconcebido que había prometido a sus votantes. Bueno, es que el asunto, y lo apuntaba Miguel Ángeles, relativo también a los políticos profesionales o no profesionales. Tanto Ciudadanos como Podemos tuvieron un mensaje común hace ya cuatro años que fue demonizar al político profesional. Recuerdo que, pues de alguna manera se decía que aquel que no había trabajado en otra cosa, que por primera vez llegaba a la política de primeras, jovencito, y no sabía lo que era el mercado, no sabía lo que él valía en ese mercado. Bueno, verdaderamente era atrayente ese discurso y las dos fuerzas incidían en ello. Es decir, es verdad, la política, el amor por el servicio público, muchos pensamos, sí, quizá debería ser gente de distintos sectores que en un momento determinado de su vida hacen esa apuesta o son capaces de acercar otras realidades. Pero está visto también que todo tiene cara y cruz.